buenos días buenos días cómo están cómo están todos miren hoy empezamos nuestra mañanita aquí preparando unos ricos chilaquiles verdes con la salsa que me sobró de los tamales de ayer miren qué rico se miran y acá estoy haciendo unos huevitos fritos y pues les quiero desear feliz navidad a todos que espero que se la pasen muy bien hoy en este día con todos ustedes queridos y con nosotros estamos miren preparando como les digo los chilaquiles para desayunar ahorita con mi familia y pues acá ya tengo mi olla para el pozole y la carne está cociendo y pues allá está mi esposo saluda fiego say hi mi esposa que saluda anton nos trajo un cafecito y pues no les quiero dar la cara chicas chicas andaba picando la cebolla y adivinen que me hizo llorar aquí estoy llorando porque me hizo picar la cebolla pero bueno les quería enseñar algo este en el trabajo de mi esposo él fue a recoger un paquete que les dieron que les dieron a todos los trabajadores por el día de navidad y mire también mi esposo va a destapar su paquete para que miren que le dieron en su trabajo ok y Música ¿Qué les quieres decir a los que te dieron ese detalle? Gracias a los de la Zabala, buen trabajo. Ya, gracias. Y este, pues sí, es lo que le dieron a mi esposo. Y pues bueno, como les dije, ando acá llorando. Ando acá llorando porque todavía no termino. Pero ya casi, ya casi. Bueno, les voy a enseñar todavía lo que me hace falta. Acá ando picando, miren. Ando picando la cebolla. Acá ya tengo listo el chile para ponerlos a dorar y hacer el chilito para el pozole. Ya tengo remojando los chiles. Acá ya casi están, miren. La carne ya, ya casi está. Y pues sí, aquí vamos, aquí vamos. Y aquí es muy buena hora. Apenas a la una de la tarde y pues ya casi termino. Y pues ahorita que termine la, la, todo lo que tengo, el rábano. Aquí tengo mi rábano, miren. Y no va a ser mucho lo que voy a picar porque nada más vamos a hacer nosotros. Así que es todo lo que voy a estar picando, bien poquitas cositas. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y ahorita que ya termine, hace todo esto lo voy a arreglar para que este pase noche buena arregladita. Así que ahorita las miro, ¿ok? Con mi viento se van las suaderas. Miren, él bien contento. Vas a brillar con esa suadera, Diego. Vas a brillar. Ay, bien contenta. A ver, a ver, a ver, modela. Modela, tu suadera. Ay. A ver, hace, date una vueltita sexy. Pero sexy. Sexy. Y pues sí. Ya voy a empezar a hacer el ponche, chicas. Sí, chicos. Miren, aquí les quería enseñar que ya tengo jamaica. Tengo cirihuela pasas. Aquí miren, cirihuela pasas para el ponche, la caña. No encontré caña, este natural. Así que voy a estar usando de estas latitas. Aquí tengo más cirihuela pasas. Tengo, este, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Este, pasas. Y piloncillo. ¿Qué es esto? Tamarito. Tamarito. ¿Y qué más? A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pasas. Esos son, ¿cómo le llaman? Higos. Higos secos. También le voy a estar echando al ponche y canela. Acá le voy a picar manzana. Ya tengo lo que son las guayabas. Miren, están más o abajo. Las guayabitas acá están. Vamos a poner, todo está desinfectado, lavadito. Ya lo tengo bien lavado. Y acá, miren, ya tengo la olla donde voy a estar haciendo el ponche ya con este, con agua para ponerlo a empezar el piloncillo, la canela. Y un poquito, este, ¿cómo se llama? Jamaica. Así le dicen Jamaica, ¿verdad? Y acá, pues, el pozole ya está, miren. Ya el pozole, y el pozole ya está, miren qué rico. Oh my God, está bien bueno. Le acabé de echar el chile, así que lo voy a dejar que hierva un poco. Y a este le deje, le saqué lo que es la carne. Y la carne ya se lo puse en aquella cazolita para que lo desmenucé para cuando estemos, este, sirviendo el pozole, le pongamos arriba el, 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 este, ¿cómo se llama? El, la carne de puerco. Y pues ya, aquí está el pozole listo. Y acá mi niña me ayudó a acomodar la mesa. Donde tengo la lechuga, los, este, la cebolla, limón, rábano y la salsa del pozole que no debe de faltar. Y pues miren, ya, ya estamos listos para esperar la Navidad, ¿eh, niños? ¿Verdad, Belín? Ya está el Ronaldito que hoy van a andar con sus agri-sweaters, miren. Enseña, modelales, mami, tu suadera. Está bonita, ¿verdad? Bien hermosa. Y acá, Ronaldito. ¿Qué estás comiendo, Ronaldo? Peras. Peras, ¿verdad? ¡Qué rico! Y mi esposo desapareció. ¿Dónde anda? Vamos a buscarlo. ¿Dónde anda mi esposo? Ahí anda a Dieguito también con su suadera. April. Ahorita las voy a peinar a April y a Evelyn. Y pues sí, nos vamos a alistar para esperar Navidad. Así que las veo ahorita. Ya estamos aquí listos. Y miren, ya está el ponche, los tamales. Yo ahorita vamos a sacar los tamales porque no ocupo aquí en la olla. Y vamos a poner más. Nada más miren, les quería enseñar que ya los tamalitos están listos. Ahorita voy a sacar uno para que les enseñe cómo me quedaron, cómo quedaron. Y el ponche, miren. Y el ponche también está listo. El pozole lo tengo acá. Acá está el pozole. Y pues nosotros ya estamos listos para festejar Nochebuena. Y ya acá está mi Evelina. Ya nos campeamos. Ya según nos arreglamos. Y pues sí, ahorita las veo. Y aquí andamos sacando los tamalitos. Miren. Acá las estamos poniendo porque me hace falta coser más. Y pues sí, tengo que poner más tamales. Miren. Miren. Acá voy a poner más tamales, miren. Son los que no alcanzó este, no ocupo en la olla. Acá hay más, miren. Hay más tamales que vamos a poner a coser ahorita. Y miren, las voy a. Ya le eché agua aquí a la olla. Y las voy a poner paraditas para que no esté. Me gusta ponerlas así. Y como les digo, ayer hicimos los tamales. Y ahora las vamos, estamos cosiendo nomás. Ahí se miran bien ricas. Ya mi esposo probó uno y dijo que me saqué un 10. ¿Verdad, Diego? Un 10. Como nunca había hecho los de raja. Este es mi primera vez. Y pues sí, sí le gustó a él. Además no quieran después que todos los días le haga tamales. Porque no es una, sí es un trabajo para estar haciendo tamales. Lo bueno que mi suegra me vino a ayudar. Si no, ayer me iba a poner a llorar. Y pues aquí ya las estoy poniendo. Y miren, las estoy poniendo paraditas. Como les digo, ya le puse más agua. Y ya le puse más agua. Y ya le puse más agua. Y ya le puse más agua. Ya tengo aquí todo lo listo para comer. Este, ahí anda mi niño. Y pues nomás vamos a ser nosotros. Nomás somos nosotros los que estamos aquí en la casa. Cenando nuestra cena de nochebuena. Y ella está mi suegra. Doña Rosa, ¿le quiere decir algo a sus hijos que porque no van a poder pasar la vida con usted este año? Pues sí, hijos, muy triste este día. Porque no nos vamos a pasar ahora todos juntos. Pero Dios sabe. Dios sabe si ya para el año, para el año, para el año 2021. Ya el año nuevo, a lo mejor nos podamos juntar. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Me los llene de bendiciones a todos. Pues ya a mi suegra les mandó un, un este, pues, que no van a poder, sus hijos. Y feliz navidad. Ajá. Feliz navidad a todos. A los que nos están mirando, feliz navidad. Y que este día también se la estén pasando muy bien. Y aunque no sea con la familia, pero, pero, pues sí. Ahí estamos comiendo. ¿Qué tal me quedó el pozole, Ronnie? ¿Qué? Sigue bien rico, mami. Mi niño. Y pues sí, miren. Ahí estamos ya cenando nosotros. Ahorita me voy a servir. Como les enseñé hace rato el ponche. Aquí está. Yo no sé por qué. Hicimos tantos tamales, Doña Rosa. Hicimos muchos tamales. ¿Quieres un tamal? Para almorzar. ¿Qué para almorzar, dice mi suegra? Para toda la semana. Para toda la semana. Y pues sí. Feliz. Mmm. ¿Te gustó el tamalijo? Sí. Sí. Aquí estamos y miren en la casa. Nomás somos nosotros. Y apenas son a las 8.25 de la mañana, de la noche. Y acá miren el ponche, los tamalitos. Y allá está mi esposo echándose unas. ¿Qué tal? ¿Tú cervecitas? ¿Qué tal? Está bien. Saludo a todos. Saluda tu botella con todos los amigos de YouTube. Diego. Saluda a todos los borrachos como yo. Y aquí está mi esposo. Ya terminamos de comer y pues sí, ahorita vamos a limpiar y vamos a esperar hasta las 12. Acá andan limpiando, me andan ayudando a limpiar la mesa. Gracias, Aipro, por ayudarme. Ya estamos acá limpiando. Ronaldito está comiendo una caña. Y Evelyn también. Y sí, acá aún nos vamos a poner a ver una película ahorita con mi esposo. Allá va, allá va Dieguito. Diego grande. Y después, ¿a qué hora vamos a desapar los regalos, Evelyn? Ajá, ahí te va a falta. ¿Y si te quedas dormida, qué pasa? No sé. ¿No sabes? Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Sabes lo que pasó? Tú necesitas abrirlo mañana. Chicas, les quiero desear Feliz Navidad a todos y todas. Espero que este día se la estén pasando muy bien con sus seres queridos. Ojalá que todo, 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 todo para el otro año sea mucho mejor, ¿verdad? Y pues yo esté aquí. Nomás les quiero desear Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos. No fue un día como queríamos que fuera, pero lo disfrutamos. Estamos con nuestra familia y es lo que importa. Y así que ahorita yo estoy con mis hijos, mi esposo y pues yo sé que mi mamá y mi papá, mis hermanos y hermanas, todos están muy bien. Así que les deseo a todos. Mami, papi, Reina, Adela, Mari, Chuy, mi hermano Ramirito, Juanito. Este, Feliz Navidad, que Diosito me las bendiga hoy y siempre. Y las quiero mucho, mucho, mucho con todo mi corazón. Ustedes saben que los quiero también, hermanitos preciosos. Y ojalá para el año que venga nos las pasemos juntos. Y pues les quiero desear Feliz Navidad. Mami, papi, los quiero. Muchos besos a ustedes dos. Ustedes saben y se los he dicho que los quiero con toda el alma. Así que las veo. ¿Qué es eso? Ponche. Que rico se mira mi ponchecito. No, 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 no. No, 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 no.